Este pasado martes 19 de marzo en las instalaciones de la Universidad Católica del Trópico Seco, con la presencia de las altas autoridades, rectores, decanos y directores, se dio inicio de manera oficial el año lectivo 2014 con la elección inaugural bajo el lema La Vida, un don que debemos cuidar y hacer crecer. El ingeniero Leonardo Antonio Castro, a través de su experiencia, nos compartió su vida y los proyectos a los cuales él ha participado como constructor, a pesar de los logros alcanzados, y indicó que nada es más valioso que las familias, al punto de dejarlo todo por estar con sus orígenes y su gente. Un ejemplo vivo de que nada es más valioso que la vida vivida en el marco de la pequeña iglesia doméstica, la familia. Esta mañana conversamos con la licenciada Claudia Quirós, decana de la Facultad de Ciencias Europeas de Colegio de Ucats. Hoy hemos tenido la elección inaugural. Maestra, ¿cuál fue el contenido y qué mensaje le queda a los estudiantes que marcan la ruta de este año en la universidad? Sí, buenos días. La elección inaugural es que el punto de partida es la que marca la pauta y es la que nos abre el año académico de manera oficial. El tema de este año, ¿verdad? Es la vida como un don que hay que cuidar y hacer crecer. Es un tema bastante coyuntural, bastante actual, pero sobre todo un tema que nosotros como Universidad Católica estamos verdaderamente comprometidos. A los estudiantes que hicimos en este año, la universidad en este año, dejarles a ellos la idea de que sobre todo hay que preservar la vida, porque la vida es un don preciado que Dios nos ha dado. Y la vida como un don preciado que Dios nos da, producto de ese amor infinito de Dios, estamos nosotros, ¿verdad?, con la responsabilidad de cuidarla y de preservarla, así también como de multiplicarla. Nosotros, como Universidad Católica, ¿verdad?, estamos guiando a los muchachos, ¿verdad?, dándoles estos valores, estos valores y sobre todo motivándolos a ellos a que sobre todas las cosas cuiden y preserven la vida, cuiden su cuerpo porque es un templo, es un templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios. La campaña que nosotros escuchamos en los medios de comunicación relacionadas al tema del aborto, con la postura de la universidad, ¿es contundente un sí a la vida? Es contundente, maestro, un sí a la vida. Esas campañas de muerte, campañas pro-abortistas, ¿verdad?, que no tienen sentido en la vida de ninguna persona porque en la vida misma, producto del amor de Dios, ¿verdad?, es lo que nosotros debemos cuidar y preservar ante todo. Estar a usted con los estudiantes universitarios de la universidad, el ambiente que nosotros tenemos acá, ¿cómo usted lo valora? Ah, muy lindo. Quiero cambiar la mente de los estudiantes para mejorar Nicaragua. Buena experiencia. Una de las cosas que nos ha enseñado usted hoy es que uno aprende los errores. Correcto, se prenden los golpes, ese es el mejor dicho. Y la experiencia de vivir en Nueva York, la experiencia en Nicaragua, es todo un mundo. Nicaragua es un caso atípico. Sí, es un mundo diferente de Nicaragua, pero me encanta. Encontrar las raíces. Con respecto a la familia, ¿cómo valora usted a la familia nicaragüense, con los valores que ella tiene? Yo creo que en eso gana las familias nicaragüenses. Son más unidas, se quieren, se cuidan y en los Estados Unidos es un poquito más frío. Están solo ahí. ¿Qué es lo que extrañaba usted en Nueva York con respecto a su familia? ¿Qué es lo que más extrañaba? Pues mi familia. Lo que extraño ahora de Nueva York es la energía, pero el dinero y todo eso, eso viene. ¿No se arrepiente de haber dejado Nueva York? No, yo lo hago otra vez. Hoy hemos tenido la primera lección inaugural del año. ¿En qué consistió y básicamente cuál es el mensaje principal de esta lección inaugural, maestro? Bueno, nos hemos reunido como comunidad universitaria, representantes del campus San Lucas, conocido como el campus médico, también representantes del campus agroalimentario San Isidro Labrador, y presididos también por nuestras máximas autoridades, los rectores, los decanos, directores. El lema de esta lección inaugural es la vida, un don que debemos cuidar y hacer crecer. Y es un tema que vamos a procurar irlo abordando transversalmente durante el año 2014 en cada una de las instancias de nuestra universidad. Creo que como universidad católica nuestra prioridad es defender el don de la vida. Y eso es algo que debemos seguir formando nuestros estudiantes, que la prioridad en cada una de sus opciones, tanto si son ingenieros agropecuarios, como médicos agropecuarios, como médicos generales, como teólogos, abogados, o dentistas, por ejemplo, o dontólogos, se debe hacer una opción por la vida, por mejorar la calidad de vida de todas las personas que entran en contacto con nosotros. Maestro, le hice la misma pregunta a la licenciada Quirós, de la decana. La pregunta es, la universidad, ante tantas campañas negativas en pro del aborto, la postura de Ocasio, un contundente sí a la vida. Un contundente sí a la vida, en todas sus formas. A veces nos engañamos, pensamos que como el ser humano en el vientre materno, es tan pequeñito, es más pequeñito que el zancudo. Como los zancudos nosotros los matamos, no nos da remordimiento, pensamos que una vida tan pequeña, podemos acabar con ella, sin entrar en contradicción con nuestro más profundo sistema de valores. Al decir sí a la vida, estamos diciendo sí a la vida desde el momento de la concepción. No importa el tamaño del ser humano. Se trata de abogar, de defender la vida en todas sus formas.